Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la jefatura de gobierno, se reunió con miembros de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, CDMX. A los comerciantes les ofreció regular las marchas, entre otras cosas. El candidato planteó a los empresarios la regulación de las marchas, la simplificación de trámites burocráticos y el combate a la inseguridad que afectan al desarrollo económico de la metrópoli, en caso de ganar la elección del 1 de julio. «Somos la ciudad 31 en competitividad, yo me vine a comprometer hoy a desregular el 85% de los trámites en la ciudad, a generar una plataforma digital, a generar un verdadero sistema de orden en lo regulatorio, a plantear un sistema de apoyo del emprendedurismo», señaló el aspirante. Después, hizo un llamado a la Federación Internacional de Fútbol para que en la Ciudad de México se lleve a cabo el partido inaugural, en caso de que Canadá, Estados Unidos y México ganen la sede del Mundial 2026, garantizó que durante su gestión, que sería de 2018 a 2024, realizará obras de movilidad, en infraestructura. Por la tarde, Mikel Arriola se trasladó a la delegación Iztapalapa para encabezar un mítin con vecinos de las colonias Cananea, La Planta y Guadalupe del Moral prometió la reconstrucción de casas tras el sismo del 19 de septiembre, la culminación de la cuarta etapa del acuaférico y modernización del drenaje, con información de Álvaro Márquez, TFO.